Muy buenas chicos, soy Hugo y con este canal mi intención es enseñaros a invertir por vuestra cuenta. En el día de hoy vamos a empezar una nueva serie en el canal. Esta serie será dedicada única y exclusivamente a conocer ciertas compañías que están en boca de todos. No voy a hablar de su cotización, lo único que quiero comentaros es cómo funcionan estas compañías, su modelo de negocio. Y este primer episodio de esta primera serie de conociendo a X compañía empezamos conociendo a Tesla. Vamos a ver a qué se dedica, cuál es su modelo de negocio con tal de tener ya todas las bases asentadas para facilitaros el análisis que deberíais hacer esta compañía antes de invertir en ella. Así que lo dicho, suscríbete al canal, toda esa movida, comparte el vídeo con tus colegas, deja un like, pon un comentario para que yo vea qué has visto y qué te ha gustado el vídeo y preparados, listos, ya. Para empezar tenemos que contestar la pregunta de qué es lo que hace Tesla, a qué se dedica Tesla. Tesla se dedica a diseñar, desarrollar, fabricar, arrendar y vender vehículos eléctricos y sistemas de generación y almacenamiento de energía. ¿En qué sector opera Tesla y qué porcentaje de sus ingresos ocupa cada sector? Tesla a día de hoy opera única y exclusivamente en dos sectores. En el sector de la automoción que ocupa el 93,8% de los ingresos del año 2019 y en el sector del almacenamiento de energía que actualmente ocupa un 6,2% de los ingresos del año 2019. Por lo tanto podemos ver que tiene bastante más peso el segmento de automoción. Ahora evidentemente vamos a hablar de estos dos sectores, el de almacenamiento y generación de energía y del sector de automoción. Vamos a empezar por este último que he mencionado puesto que es el que más ocupa dentro de sus ingresos. En el segmento automotriz Tesla ofrece sedanes y vehículos deportivos, también provee componentes y sistemas de trenes de energía eléctrica. Este segmento comercializa y vende sus productos a través de una red de tiendas y galerías propiedad de la empresa, así como a través de su propio sitio web. En el otro segmento, en el de almacenamiento de energía, Tesla ofrece productos como sistemas de baterías recargables de iones de litio para usar en hogares, instalaciones industriales y comerciales y también redes de servicios públicos. Diseña, fabrica, instala, mantiene, arrienda y vende productos de generación de energía solar y de almacenamiento de energía clientes residenciales y comerciales. Como vemos, Tesla en este último segmento de almacenamiento de energía no es un segmento que le esté dando muchísimos ingresos. Como hemos visto anteriormente, solamente le da un 6% los ingresos que genera toda esta compañía a nivel anual, pero es que tenemos que ver que este segmento de momento está en proceso. El mundo se está dirigiendo hacia las energías renovables y Tesla está cada vez apostando más hacia este sector. Así que sí es cierto que en el año 2019 le dieron solamente un 6% de ingresos, pero quizá esto dentro de unos años vaya en aumento. Ahora tenemos que fijarnos sobre todo en sus ingresos por región. Tesla en Estados Unidos en el año 2019 tuvo unos ingresos del 51,5%, en China del 12%, en los Países Bajos del 6,5% y en Noruega del 4,9%. En el resto del mundo compone el 25% de sus ingresos. Podemos ver que de momento el mejor mercado que tiene Tesla es Estados Unidos, seguido por el de China. Y también tenemos que tener otro dato súper en cuenta. Este dato es extremadamente importante porque refleja quizá hacia dónde va a ir dirigida la economía. Respecto al año 2018, Tesla ha vendido un 15% menos en Estados Unidos. Y respecto al año 2018, los ingresos de Tesla en el año 2019 han aumentado un 70% en China, en solamente un año. Ya hemos terminado este pequeño resumen de Tesla, cómo es su modelo de negocio, en qué sectores es donde más se mueve, en qué países es donde más vende. Esto siempre hay que tenerlo presente para ver hacia dónde dirigimos nuestras inversiones y a ver si realmente nos conviene invertir en esta compañía. También tenemos que tener súper en cuenta este último dato que os he dado de esta reducción en ventas en Estados Unidos y este pedazo de aumento del 70% en un solo año de ingresos en China. Aquí podemos ver hacia dónde va dirigida esta economía. Además, también tenemos que recordar que en esto de la pandemia, China ha sido el único país beneficiado y Estados Unidos, sin embargo, ha sido de los países más perjudicados. Así que seguramente este año 2020 y quizá también el año 2021, las ventas en China vayan en aumento y en Estados Unidos vayan en descenso. Todo esto hay que tenerlo bien claro, hay que hacer nuestros propios análisis. Yo os he hecho aquí este pequeño resumen para ahorraros también un poquito de análisis porque sé que hay gente que no le gusta tanto quizá como a mí porque a mí esto me encanta pero estoy seguro de que no a todo el mundo le encanta y es totalmente normal. Así que con este tipo de vídeos, con esta serie que voy a introducir en el canal mi intención es agilizaros un poquito más el proceso de análisis de compañías. Espero que os haya gustado muchísimo y quiero leer en los comentarios si vosotros estáis actualmente invirtiendo en Tesla o si tenéis pensado invertir en esta compañía. Recordad que siempre tenéis que invertir en base a vuestro análisis porque al fin y al cabo es vuestro capital el que está al riesgo, no el mío. Yo el mío lo pongo en riesgo en base a mis análisis, no en base al análisis de otra persona. Por aquí me despido chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. De verdad, mil millones de gracias a todos los nuevos suscriptores porque de verdad que el canal lo está petando muchísimo, cada vez crecemos a mayor velocidad y de verdad os quiero dar la bienvenida al canal. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao gente!